novena a la virgen de la medalla milagrosa cuarto día como el hijo pequeño en brazos de su madre así estamos en el regazo de la santísima virgen maría por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oración para todos los días virgen y madre inmaculada míraco con ojos misericordiosos al hijo que viene a ti lleno de confianza y amor implora a implorar tu maternal protección y a darte gracias por el gran don celestial de tu bendita medalla milagrosa creo espero en tu medalla madre mía del cielo y la amo con todo mi corazón y tengo la plena seguridad de que no me veré desatendido amén ahora vamos a escuchar a leer la lectura bíblica de este cuarto día y y es tomada de la carta a los romanos capítulo 8 versículos 14 al 17 en efecto todos los que son guiados por el espíritu de dios son hijos de dios pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar haba padre el espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de dios y si hijos también herederos herederos de dios y corederos de cristo ya que sufrimos con él para ser también con él glorificados amén palabra de dios meditación el espíritu de dios condujo a la santísima virgen maría la realidad de la redención como la santísima virgen maría el cristiano que se deja conducir por el espíritu santo llegará a una inminente santidad y la luz de la fe lo iluminará para conocer las cosas de dios y gustar de ellas amén en la tarde del 27 de noviembre de 1830 bajó otra vez del cielo la santísima virgen maría para manifestarse a santa catalina labore de pie entre resplandores de gloria tiene en sus manos una pequeña esfera y aparece en esa actitud estática como de profunda oración después sin dejar de apretar la esfera contra su pecho mira a sor catalina para decirle esta esfera representa al mundo entero a cada persona en particular como el hijo pequeño en brazos de su madre así estamos nosotros en el regazo de la virgen santísima muy junto a su corazón inmaculado podría encontrarse un sitio más seguro claro que no luchemos por permanecer siempre junto al pecho de la santísima virgen maría justo en su corazón oremos o inmaculada virgen maría madre de dios y madre nuestra al contemplarte de brazos abiertos esparciendo gracias sobre aquellos que te las piden llenos de la más viva confianza en tu poderosa y segura intercesión innumerables veces manifestada por la medalla milagrosa aún reconociendo nuestra indignidad por causa de nuestros números de nuestros numerosos pecados osamos acercarnos a tus pies para exponeros durante esta novena nuestra más apremiantes necesidades amén en este momento hermanos hermanas hagamos en nuestro interior con una firme confianza y fe nuestra necesidad o gracia que deseemos deseamos recibir a lo largo y en esta novena oremos amén escucha pues o virgen de la medalla milagrosa este favor que confiados te solicitamos para mayor gloria de dios engradecimiento de tu nombre y bien de nuestras almas y para mejor servir a tu divino hijo inspiranos un profundo odio al pecado y danos el coraje de afirmarnos siempre verdaderamente cristianos amén santísima virgen maría yo creo y confieso tu santa inmaculada concepción pura y sin mancha o purísima virgen maría por tu concepción inmaculada y gloriosa prerrogativa de madre de dios alcánzame de tu amadísimo hijo la humildad la caridad la obediencia la casidad la santa pureza de corazón de cuerpo y de espíritu la perseverancia en la práctica del bien y una buena vida y una santa muerte amén ahora rezamos un padre nuestro una de maría y un gloria tres veces y la oración de la medalla milagrosa oremos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti apto de consagración a la virgen maría de la medalla milagrosa o virgen madre de dios maría inmaculada nosotros te ofrecemos y consagramos bajo el título de nuestra señora de la medalla milagrosa nuestro cuerpo nuestro corazón nuestra alma y todos nuestros bienes espirituales y temporales haz que esta medalla sea para cada uno de nosotros una señal cierta de tu afecto y recuerdo imperecedero de nuestros deberes hacia ti y que al llevar tu medalla nos guíe siempre tu amable protección y nos conserve en la gracia de tu divino hijo o poderosísa mir virgen maría madre de nuestro salvador conservanos unidos a ti en todos nuestros momentos en todos los momentos de nuestra vida alcánzanos a todos nosotros tus hijos la gracia de una buena muerte a fin de que junto contigo podamos gozar un día de la celestial beatitud amén oración final final o maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto y bien entre todas las mujeres bienaventurada tú que has creído tu corazón fue traspasado junto con el corazón de tu hijo y ahora no cesas de interceder por nosotros te consagramos nuestras fuerzas y disponibilidad para estar al servicio de la evangelización santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que dios les bendiga minster haría la palabra que much